Una troca americana con placas de colorado En ella Carlos viajaba Feliponcito Alvarado Y a la ciudad hermosillo Al hipódromo han llegado Vamos a mirar correr A la yegua del Tepache Para mirarla mejor Compadreza que se pase De esa escama colombiana De la lacrana ya sabe Pero al sacar el perico Les gritan están rodeados Eran nueve judiciales Del estado y bien armados Y el comandante le dijo Pásame el dólar doblado Acariciando su escuadra Carlos le dice sereno Mire señor comandante Andamos en mis terrenos Yo soy puro sonurese Música Yo no he conocido el miedo Música Si quiere le doy el dólar Pero nunca el contenido Música Y si acaso quiere un güiri Venga dárselo conmigo Venga dárselo conmigo Y también déme su precio Música Y quedemos como amigos Música No te comprometas más El comandante le dijo Música Música Pásame el dólar doblado Por último te repito Soy un judicial honrado Música Yo no fomento el delito Música No se percató que poncho Traía un cuerno Traía un cuerno de chivo Música Y comenzó a dispararle Trayendo varios heridos Mientras Carlos con la super Música Le dio al comandante un tiro Música Música Allá en la internacional Música Una troca va volando Mientras que a la judicial Música Los muertos le van dejando Concho y Carlos en la troca Música Música El dólar van destomblando Música Música Andan grasnando los buites Música De seguro Música 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 Este sol estar de alto Música Les va a sudar pa' llegarle Música 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 Ruta de la Julia 15 en Tijuana, o aterriza en Ciudad Juárez, es territorio privado, de ojinagas tan hogales. Que me toquen el degüello, para empezar el fandango, dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado, solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado. A cuarenta mil de altura, el viento me da problemas, miro las nubes pa' abajo, y arribitan las estrellas, el alma se siente libre, por algo las aves vuelan. Sus turbinas le abren brecha, por los caminos del aire, las empresas imposibles, solo las logran los grandes, y un talismán infalible, la bendición de una madre. Que me toquen el degüello, para empezar el fandango, dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado, solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado. Cuando murió tu padre, alazán de mis amores, Ya venías en camino, y muy pronto verías la luz, Cuanto lloré por eso, a tu recuerdo, alazán mío, Era su misma estampa, de su misma nobleza, Y el mismo corazón, de todo a todo, igual que tú. Cuando ibas a nacer, yo presentí a otra desgracia, Tu madre llegó a final, parirte se murió, Yo la miré sufrir, y otra vez lloré mis lágrimas, Y tú muy chiquitita, quedaste huerfanito, También sin padre y madre, en el mundo igual que yo. Llevaré tu recuerdo, mi dentro de mi pecho, El día que el destino me marque mi final, Pero me iré contento, porque después de muerto, Te seguiré queriendo, mi huérfano al azar. Dos huérfanos sin rumbo, ambos fuimos en la vida, Tuvimos amistad, la más sincera, la más leal, Ganamos mucha plata, mucha fama, y mucha envidia, A tus hermosas patas, o a las invisibles balas, Esperando mi orden, como siempre, pa' ganar. Llevaré tu recuerdo, hoy dentro de mi pecho, El día que el destino me marque mi final, Pero me iré contento, porque después de muerto, Seguiré queriendo, mi huérfano al azar. Mingo compró unas parcelas, de un ranchito abandonado, Con unas matitas verdes, que no se come el ganado, Pero no se daba cuenta, que alguien lo había traicionado. Una avioneta volaba, sobre el cañón de la rosa, Era un vuelo de rutina, de ver como anda la cosa, Desde el cielo divisaron, las parcelas de Mendoza. Dicen que ya era muy tarde, cuando la siembra miraron, Por eso inmediatamente, a Pazzingán regresaron, Y un helicóptero verde, otro día les mandaron. La policía federal, al ver solas las parcelas, Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras, Cortaron todas las luces, y el pueblo quedó en tinieblas, Las torturas en tu cuerpo, nunca jamás se te olvidan, La tabla, el agua y la pila, son de las más conocidas, Chile en polvo y minerales, se me escapaba la vida. La confianza mata al hombre, dice un refrán muy sincero, Por eso Mingo Mendoza, un tiempo fue prisionero, No revisó las parcelas, cuando compró esos terrenos. Música Los miraron bajar de la sierra, cuando apenas el sol se asomaba, Preguntando por un comandante, que violó a su mujer y a su hermana, Que también le tumbó unas batitas, Música Que cada año yo se las compraba, Música Cambió un chirri por una pistola, Y una bolsa llenita de tiros, Encilló él a las zampatas blancas, Le montó y agarró su camino, Música Caminó cuatro noches y días, Música Sin dormir, sin comer el amigo, Música El parrita lo vio esta mañana, Y se vino corriendo a avisarme, Ahí pasó Valdemar de los llanos, Va buscando a un cabrón comandante, Lleva cara de pocos amigos, Música Dice que va a partir de su madre, Música Lo busco casi en todo el estado, Alguien dijo no vio en Guatabampo, Como ya el alazán no podía, Un compadre le prestó su carro, Lo sacó de su casa ese día, Música Lo llevó a revisar lo sembrado, Música Fulminó ya la historia del hombre, Aquel cruel que diólo a su familia, Lo encontraron en unos tegales, Con la cara mirando hacia arriba, Más de treinta balazos de supe, Música Con quesaña le quitó la vida, Música Contemplando su rancho lo han visto, Se cargado en un cerco de alambre, Y aunque ya se vengó de la infamia, Música Esas cosas no se olvidan fácil, Y se han visto sonriendo al amigo, Música La amargura la trae en su sangre, Música Un tiempo fui campesino, Y de él de muy niño, Me enseñé a sembrar, Música Pero todo era tristeza, Viví en la pobreza, Tuve que cambiar, Música Música Me convertí en traficante, Primero ayudante, De un hombre famoso, Música Pero cambiaron las cosas, La vida es curiosa, Hoy soy poderoso, Música Mucho anduve trabajando, Allá por Durango, Y por Zacatecas, Por muchos otros lugares, Allá por Nogales, También agua prieta, Música De esa cárcel de Durango, Hace algunos años, Fui su prisionero, Música Pero no pude aguantarme, Tuve que fugarme, Con mis compañeros, Música Me gusta tener amigos, Que sean decididos, Y que me sean fieles, Música Y cuando estoy con mi gente, Tóquenme cadetes, Para estar alegre, Música Cantando ya me despido, Del rancho querido, Que me dio nacer, Música Ese rancho de la palma, Tengo tantas ganas, De volverlo a ver, Música Nacido y criado, En un rancho, Muy pobre, Casi encuerado, Música Ayunando, Ayunando y trabajando, Compré poquito ganado, Hoy tengo casa en el pueblo, Carros del año y blindado, Música Me dediqué al contrabando, Solo así se hace dinero, Música He cruzado toneladas, De hierba hasta el extranjero, Ayudo a la gente pobre, Con lo poquito que puedo, Música Música Yo no ando perjudicando, Música Ni a ricos, Ni a campesinos, Música Por vengar a mis hermanos, Me convertí en asesino, Para hacer verdear la sierra, No necesito padrino, Música Para que no me conozcan, Traigo mi nombre prestado, Música Música Muy pocos saben donde ando, Porque soy muy desconfiado, Al que veo que es buen amigo, Hasta carro le he comprado, Música Yo se que quieren matarme, O ponerme prisionero, Música Saben que para enfrentarme, Tienen que arriesgar el cuero, Porque traigo buenos fierros, Nunca se me entume el dedo, Música Ojalá y Dios me conceda, Música Música Lo que tanto le he pedido, Música Dar con los que me ofendieron, Y acabar con los bandidos, Perdonen que no les diga, Mi nombre y mis apellidos, Música Soy gallo de Sinaloa, Jugado en muchos palenques, Música Música No porque yo les presuma, Me sigue la buena suerte, A lo que yo me dedico, Traigo cerquita la muerte, Música Música Yo me paseo por la sierra, Ciudades y rancherías, Música Y si dicen que a Gonzales, Lo busca la policía, Me voy por Estados Unidos, Para perderme unos días, Música Los del área me persiguen, Música Por la invasión traen permiso, Música Se llevan la mejor parte, Si es que hay algún decomiso, Los gringos nunca la queman, La mayoría son macizos, Música Amigos en reclusorios, Tengo en el norte y oriente, Música Porque los han detenido, Corrieron con mala suerte, Otros están en el sur, Porque confían en su gente, Música Yo tengo un cuerno de chivo, Y una super muy bonita, Y una super muy bonita, Música Me limpia bien el camino, Y del peligro me quita, Si me miro en un aprieto, Luego la muerte vomita, Música Música Si alguno le quiere entrar, Música Es peligrosa la cosa, Música Cuando es el hombre formal, Siembra cosecha y la goza, Mas si se vuelve culebra, Muy pronto cae a la posa, Música Música De cinco es mi comandante, Música Del caso estoy cinco tres, Música La carga llega reinosa, Como a las cinco o las seis, Música Trae a las ciento cincuenta, La misma de aquella vez, Música Después yo le echo un cincuenta, Me esta parando un catorce, Y a lo lejos se divisa, Música Que también se acerca un doce, Y hoy ya no quiero mas quince, Música Aquí lo espero a las once, Música No olvide que ese chilango, Música Que ahora anda de punto rojo, Música Conoce muy bien las claves, Fue doce allá en la bondojo, Música Les puede dar el pitazo, Música Y se nos cae el negocio, Música No existe seguridad, Música Con las claves que tenemos, Todos las conocen bien, Música Y así a nadie detenemos, Música La clave del traficante, Música Ni nosotros la entendemos, Música Música Todas las ciento cincuenta, Música Las claves conocen bien, Música Y la que no sabe nada, Música Es la buena y es la cien, Cuando seis ocho en la casa, Música Siempre nos tratan muy bien, Música Música El caso aquí terminó, Música Delució Morini Chávez, Música La ley no los atrapó, Música Conoce muy bien las claves, A Dios le digo a X1, Música Música En San Luis Río Colorado, Los narcos hicieron nido, Escalar el contrabando, Que pasa Estados Unidos, Con billetes el gobierno, Les deja libre el camino, Música Carretera Mexicali, Muy vigilada por cierto, Cinco hombres muy decididos, Llevaban un cargamento, Todos iban muy confiados, Que habían pagado el impuesto, Música Cuando llegan al retén, Los recibe el comandante, Le dice con voz serena, Pueden seguir adelante, Ya estaba el cuatro tendido, Para aquellos traficantes, Música Un grupo de federales, El camino, El camino, Le cerraron, A un comandante famoso, Desde México mandaron, Fueron mil quinientos kilos, Los que ahí decomisaron, Los que estaban en San Luis, Tampoco se lo esperaban, También les cayó el gobierno, Sin darles tiempo de nada, Fueron seis, Los detenidos, De polvo una tonelada, Música Eso es lo que yo no entiendo, Si todo estaba arreglado, Por ahí se oyen los rumores, Que unas gentes los mandaron, Si no llegan los de verde, Sabrá Dios que habría pasado, Música 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 Música